Las panteras de la Universidad Panamericana Campus Bonaterra, que militan dentro de la Copa Telmex Telcel 2018, han tenido una destacada actuación en esta etapa del certamen deportivo, misma que les ha valido para estar a un solo juego de ser parte en la próxima liquilla del Torneo Nacional de Fútbol, etapa que tiene como fecha a realizarse del 5 al 7 de abril en la Universidad de las Américas Puebla, teniendo por ahora que enfrentar antes de viajar a territorio poblano a la Universidad Autónoma de Nuevo León, un candidato que también es favorito a conseguir el título de campeón y donde los dirigidos por Pedro Cruz deberán salir a este juego con la mentalidad y concentración al 100% por la exigencia del rival. La fecha para este partido es el 16 de marzo a las 2 de la tarde, factor que implica tomar en cuenta las condiciones climáticas y por lo que el trabajo y desgaste físico deberá ser bien administrado por parte de ambas oncenas que buscan dejar en el camino a su rival para formar parte de la zona de Liguilla y estar a menos pasos de lograr el objetivo planteado al inicio del torneo. Mientras tanto, los demás partidos se jugarán de la siguiente manera. La UP Guadalajara enfrentará a los borregos del TEC del Monterrey del mismo campus. La Universidad de Los Ángeles de Puebla se eliminará ante la UP de la Ciudad de México, cerrando la llave la Universidad Anáhuac, que ante los Pumas de la UNAM querrán salir avantes. La rivalidad del partido que tienen los Hidrocálidos y Regiomontanos data desde el 2008, donde a partir de disputar la final de la Universidad Nacional de aquel año, los Regios se quedaron en el segundo sitio y los Hidrocálidos hicieron brotar este sentimiento especial como campeones, ya que ambas oncenas se han ido eliminando mutuamente en otras participaciones de magna importancia, lo que prepara un partido de agarre y alarido.